Este martes han comenzado unas jornadas de formación por las que la Policía Local de Segovia se prepara para realizar controles de drogas. Organizado por el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León, la formación se desarrolla los días 3, 4 y 5 de marzo. Se trata de tres días de intensas ponencias, mañana y tarde, en que especialistas, ponentes judiciales, de forensía y de policía darán la formación necesaria a los policías que después se van a dedicar o van a llevar a cabo el programa del control de la detención de drogas en el tráfico. El empezar los controles sería posterior, está hecha la programación, la negociación, la tramitación de la búsqueda del material, está todo estudiado y elegido ya los kits que compraremos, pero no está ejecutado, sino posteriormente porque es el paso indispensable, es la formación, eso es previo a todo, es necesario que los policías estén formados y después la ejecución del programa. Viene el fiscal delegado de Seguridad Vial de la Audiencia Provincial de Salamanca, don Juan José Pereña, y otra fiscal también de la Audiencia Provincial de Salamanca, que se llama Miriam Bamonde. Mañana vendrán dos médicos forenses de la Audiencia del Instituto de Medicina Legal de Salamanca, y el tercer día vendrá un inspector de la Policía Local de Salamanca, que es el que va a hablar de todo el tema de diligencias, procedimientos y un poco del mecanismo para realizar estas pruebas de drogas. Y luego por la tarde vienen tres empresas que se dedican a, que tienen kits homologados para este tipo de pruebas, para presentarnos sus productos, y que luego nosotros podamos elegir el que creamos más conveniente para llevar a cabo estas pruebas. Este curso es requisito indispensable para que se puedan llevar a cabo esta serie de controles. Tiene que haber una especialización, y este es el curso de especialización en policía judicial en detección de drogas, y a partir de aquí, bueno, hay tres provincias que lo han hecho hasta ahora nada más, nosotros creo que somos la cuarta de Castilla y León, y nuestra idea es, pues en 15 días, un mes, empezar a trabajar. El curso, en el que participan 24 policías de la plantilla de Segovia, dos del Espinar y otros dos de Cuellar, ha sido inaugurado por la concejala de Tráfico y Movilidad, María José de Andrés. ¡Gracias!